¿Por qué te comprarías una Honda BR-V? Principalmente por el espacio, para personas, para carga, por la calidad y durabilidad Pero debes saber que este es actualmente el monovolumen más costoso en México Y hay apartados como el equipamiento en los cuales nos queda un poco a deber Pero ¿para qué te adelanto más? Vamos a conocer todo juntos en este video Para que sepas si esta Honda BR-V modelo 2022 puede ser tu mejor vehículo a compra Primero, este es un monovolumen Los monovolúmenes son vehículos pensados para la ciudad Pero que tienen la capacidad de meter hasta 7 personas al interior Que si no lo usas puedes meter cajas Tal vez tienes una tienda, un mini super O quieres almacenar o transportar cosas Estos vehículos pueden ser una muy buena opción a compra Y también una alternativa a las pickups pequeñas No tanto por las capacidades de carga Sino por esta diversidad que nos puede dar para transportar cosas Y que sobre todo la carga está cubierta Pero principalmente es para uso en las personas, claramente Los rivales de esta BR-V son pocos en México Tenemos este vehículo Tenemos Ertiga, Ertiga XL7, Avanza Y por ahí Mitsubishi Expander Cross y Expander Y es el vehículo más longevo en México Llegó en el 2019 pero poco o nada se ha renovado Y se nota un poquito rezagada en el diseño En la tecnología y en el equipamiento Frente a sus principales rivales Más versus Toyota Avanza Que es un vehículo que recientemente se renovó Pero realmente todos los vehículos en el apartado de la seguridad Nos quedan a deber Porque todos, todos los monovolúmenes Únicamente tienen dos bolsas de aire Frenos ABS Y algunos asistentes más de seguridad activa Pero le faltan sin duda alguna Cuatro bolsas de aire para la segunda y tercera fila de asientos Pensando que estos son vehículos familiares Es algo complicado de entender en este tipo de vehículos Pero es lo que nos ofrecen las marcas Así que en la seguridad Todos los monovolúmenes son deficientes Pero el punto fuerte de esta Honda BR-V Es el espacio al interior Y aquí no hay duda alguna Es el vehículo más funcional Quizás no el más grande Aunque si es de los más grandes Pero es el más funcional Porque tienes muy buen espacio En la segunda fila de asientos Y en la cajuela Tienes la configuración que Honda llama Space for You Puedes mover los asientos como tú quieras Hacia adelante, hacia atrás Quitarlos, levantarlos Recorrer la segunda fila de asientos Para tener más espacio en la tercera O más espacio de almacenamiento Para cajas u objetos voluminosos Realmente en este apartado Es un vehículo sobresaliente Y sus rivales Ni Ertiga, ni Avanza, ni Expander Tienen esa configuración Que va a ser muy útil Para viajes largos O simplemente para ir con tu familia O con tus amigos Mucho más cómodo Y por este apartado Para mí es uno de los vehículos Más interesantes a compra Por esta funcionalidad Y este buen espacio al interior Y otro punto relevante Con esta BR-V Es la durabilidad Y calidad general al interior Al final del día es un Honda Hecho para países en vías de desarrollo Sí, es una realidad Pero cuidaron este apartado Para darnos un vehículo Que envejezca mejor Con el paso del tiempo Y que lo puedes tratar mal Y que va a aguantarte suficiente A diferencia de por ejemplo Las Suzuki's Que son autos Más delicados Y que son autos Que no envejecen también Con el paso del tiempo Específicamente Esta unidad Tiene más de 50 mil kilómetros Es una unidad Muy vieja ya Si hablamos de vehículo de prensa Le han metido muchos kilómetros Y realmente Todo se ve bien No tiene ruidos de ensamble No tiene materiales desgastados Ni los asientos Obviamente encontramos Algún desgaste en el volante En la palanca Pero propio del kilometraje Y propio del uso O del mal uso Que le han dado a este modelo Creo que Pocos vehículos Hablando de los monovolúmenes Únicamente pondría Quizá A Mitsubishi Expander Y quizá Toyota Avanza En la durabilidad Nos ofrecen esto Un vehículo que realmente Si te lo quieres quedar mucho tiempo Si lo quieres tratar mal Y traerlo en la batalla Puede ser un auto Muy interesante para ti La mecánica Cumple en este apartado No sobresale Frente a sus rivales Como si puede entregarnos Expander Cross Por los consumos de combustible E incluso Ertiga También en los consumos de combustible Aquí tenemos un motor De 4 cilindros 1.5 litros Naturalmente aspirado Que entrega 118 caballos de potencia 107 libras-pie de torque Se acopla A una transmisión Automática CVT Enfocada en la comodidad Y los consumos de combustible Y tracción delantera Pero el consumo promedio Que yo obtuve Durante mis días de prueba Rondó los 10 kilómetros por litro En una Expander Tuve consumos cercanos A los 12 Y en Ertiga Consumos promedio De 11 kilómetros por litro Porque son mecánicas Un poquito más actualizadas Más recientes Y mejor optimizadas No es un mal consumo Si consideramos Que esta BRB Es de los monovolúmenes Más potentes Y que mejor entrega De potencia Te van a dar Este también puede ser Un punto por el cual Podrías considerarla Porque es el vehículo Más reactivo Frente a sus rivales La puesta a punto Está muy bien lograda Y nos da un manejo Un poquito más plantado Un poquito más seguro A diferencia De Avanza De Ertiga Y de Y de Expander Que tienen tanto La dirección Como la suspensión Muy suave En esta BRB No es así Es una dirección Un poco más pesada Pero que ganas Mayor estabilidad Un vehículo más aplomado Y sobre todo Nos da Una mayor sensación De seguridad En pasos por curvas O a velocidades más altas Considerando que el enfoque De los monovolúmenes Es para la ciudad En general El conjunto mecánico Para mí es de los mejores Está muy bien optimizado Aunque no es el más eficiente Hablando de consumo De combustible Y con esto tenemos Tres puntos fuertes Con esta BRB Que es la mecánica Que es la calidad Y principalmente El espacio al interior Y el punto Donde flaquea Es el equipamiento Y no porque Los monovolúmenes Se destaquen Por darnos Muy buen nivel De equipamiento Por ser sobresalientes Y encontrar apartados Muy interesantes Pero en esta BRB Tenemos En sus dos versiones De equipamiento Tecnología de iluminación Halógena Con un proyector En los demás productos Ya tenemos Iluminación LED Que es seguridad Y es equipamiento No tenemos Ni sensores traseros Menos delanteros Únicamente una cámara Que no tiene guías dinámicas Aunque es una buena calidad Al interior Encendido y apertura Por presencia De hecho el botón Está del lado izquierdo Algo curioso Una bolita En el panel de instrumentos Que es digital Monocromática Con poca información De la computadora de viaje Una pantalla táctil De 7 pulgadas Que no tiene la mejor interfaz No tiene compatibilidad Ni con Android Auto Ni con Apple CarPlay Debajo Aire acondicionado automático De una zona Y nos faltan puertos de carga Únicamente tenemos Una toma de corriente De 12 volts Y un puerto USB Que no es de carga rápida Y una entrada HDMI Y en la parte de atrás Lo mismo que todos Los monovolúmenes Salidas de aire Para la segunda Y tercera fila de asientos Que refrigeran bien Sí Pero sin duda alguna Lo que le falta Es la tecnología de iluminación Sensores traseros Y más puertos de carga Cosa que sí encontramos Tanto en Nértiga Como en Avanza Como en Expander Cross Y no es que sea mala En el equipamiento Pero sí encontramos Que sus rivales Nos ofrecen puntitos más Y el punto Definitivo Y el punto Por el cual Podrá ser un auto Que te haga mucho pensarlo Y que quizá no sea El más vendido actualmente Es su rango de precios Honda BR-V Se vende en dos versiones La primera cuesta 430.900 pesos Y la segunda Que es esa Que estoy probando Que es la Prime Cuesta 460.900 pesos Y sí Con esto es el monovolumen Más costoso en México Avanza por ejemplo Que recientemente se renovó Tiene un rango Que va más o menos De los 320.000 A los 360.000 pesos Hay una diferencia De casi 100.000 pesos Y en Avanza Tienes puntitos más De equipamiento Aunque no tienes Esta calidad Ni esta funcionalidad En el espacio del interior Creo que Con esto Es claro Lo que busca ofrecernos Esta BR-V Darnos un vehículo Confiable Un vehículo duradero Un vehículo más potente Que otros productos Pero sobre todo Muy buen aprovechamiento En la segunda Y tercera fila de asientos Y creo que aquí Entra Lo que cada persona busque Si quieres un auto Con un diseño Mucho más llamativo Con un diseño Que sin duda alguna Es bonito Y que no es feo Como los monovolúmenes Vete por Expander Cross En esa versión Porque el look Es mucho más llamativo O también Por la reciente Renovada Toyota Avanza Si quieres un vehículo Más equipado Igual vete por Avanza Si quieres un auto Que te dé mejores Consumos de combustible Tienes Aertiga O tienes Expander Pero si quieres calidad Si quieres buen espacio Y un vehículo más reactivo Tu opción Es esta Honda BRB Pagando más dinero ¿Por qué cuesta más? Porque Honda tiene Esta renovación En sus precios Que buscan Equilibrar sus ganancias Con sus ventas Vender quizá menos autos Pero ganar más Por cada vehículo Que se venda Por eso los autos De Honda Son muy costosos Y lo estamos viendo En todas las gamas Y en todos los segmentos Pero quiero que tú Me dejes en los comentarios Qué piensas de esta Honda BRB Justifica su precio Es muy costosa Has tenido una Tienes alguna O te la quieres comprar O si estás buscando Otro producto Dentro del segmento De los monovolúmenes Para que juntos Tengamos mucha información Y también me dejes Acá abajo Si tienes dudas Preguntas O comentarios Que yo te pueda solucionar Así que Suscríbete Déjame tu like Todos los comentarios Y nos vemos muy pronto En un nuevo video